La huisa, el león En tu honor, en tu nieto Y sé que nunca volverás, y sé que nunca volverás Te necesito para vivir, pero es lógico que te da fuerza para seguir Me preocupa si no vuelves y que acabará mi vida Sé que va a terminar, después me tengo que confesar Te necesito y que retocase a la sangre de mis penas Y este humo de cigarros que me está haciendo llorar Es algo que no puedo abandonar Y esto me pasa desde que no estás Y sé que nunca volverás Y sé que nunca volverás Te necesito para vivir Eres lo único que me da fuerza para seguir Y los aplausos Muchísimas gracias Villacampo por el recibimiento Y las manos arriba a Villacampo y zona vecina A ver, vamos Yo te digo la verdad, ya me confundí, ya quiso empezar Pues ya me confundí, ya me confundí, ya no sentía nada Y te digo la verdad, ya me confundí, ya no sentía nada Y te digo que fue así Y te digo la verdad, ya me confundí, ya no sentía nada Y como vos tú me confundí, ya no sentía nada Y yo me confundí, ya no sentía nada Y yo me confundí, ya no sentía nada No le digas que la cama es lo mejor, que nunca sentiste lo que siempre soy No le digas que me diste a terminar, que solo con él llegas al final Que en los años que estuviste contigo, no fui bueno como amante y marido No me amientas más, que tienes que saber Que nos revolta la noche del amor, pero la noche entera Y te gustaba como lo hacía yo, de mil maneras Que nos revolta la noche del amor, la noche entera Y te gustaba como lo hacía yo, de mil maneras Podría pasar la lona y esperar el sol, tanto nos mojamos sin transpiración No le digas que me diste a terminar, que conmigo te gustó Y los aplausos Muchísimas gracias Villacampo Seguimos Seguimos Y seguimos con esto que es la huesa del tributo al romántico número uno El de un santafesino, Leo Mateo Las palmas arriba quiero ver Y las palmas, las palmas, palmas, palmas Y como dice Si tú te vas, te llevarás contigo las cenas que me diste de vivir Si tú te vas, la noche será tan larga que ya no tendrás ganas de dormir Si tú te vas, la noche será tan larga que ya no tendrás ganas de dormir Si tú te vas, la noche será tan larga que ya no tendrás ganas de dormir Si tú te vas, la noche será tan larga que ya no tendrás ganas de dormir Si tú te vas, la noche será tan larga que ya no tendrás ganas de dormir ¡Vamos nunca antes de morir! Hay amor Y si tú te vas No tendrás que decir Hay amor Y si tú te vas Te llevarás contigo Las ganas que me diste de vivir Y si tú te vas Las noches serán tan largas Que ya no tendré ganas de dormir Hay amor Y si tú te vas Y si tú te vas ¿Y cómo dice? Que no saber amar Que tener miedo al amor También te llevarás Conmigo mi último alemán Por tu presión me darás De este último lugar Antes de morir Y si tú te vas Y si tú te vas No tendrás que decir El amor De este último lugar Le deseo No tendrás que estar Estimismos Por tu presión no tendrás que estar Que quedas con 주arios Leo, 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 ¿no se escucha más fuerte? Leo, 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 ¿eso? Hasta el fondo, hasta el fondo, a ver, la gente linda, hasta el fondo, vamos. Gracias, público, gracias. Gracias por volver, dice el propio. Gracias por volver No habría podido vivir un día más Gracias por el que me hizo Ser humano y tanto errores Por eso me callé Así no vas amor Gracias por volver No habría podido vivir un día más Y no habría podido vivir un día más Tus ojos tan llenos de miedo porque te vuelva a suceder Te verás esta vez Te amaré con el cuerpo, la mente y el corazón Y no habría podido vivir un día más Así que no te mereces unir, porque divina Ángel del amor, una y otra vez Te agradezco a Dios por tener a mí por mí Aún ser tan divina, aunque haya podido soportar Que haya podido perdonar Lo que yo nunca podría perdonar Pero verás que ya no me dirás Porque me di cuenta que eres la única que yo tengo que querer Otra vez Me di cuenta que eres la única que yo tengo que querer Y el grito de todas las mujeres solteras ¿Dónde están? Y los solteros vinieron, ¿sí? ¿Dónde están los solteros? ¡Esa! Ya verás que esta vez Amará con el cuerpo, la mente y el corazón Y no te entregaré Y como dice Siento un gran dolor Por estar aquí en el pecho Por el rombo y bien Quizás sin su tormento De haberte engañado así Y no te mereces unir Mujer divina Ángel del amor Una y otra vez Le agradezco a Dios por tener aquí conmigo Aún ser tan divina Aunque haya podido soportar Que haya podido perdonar Lo que yo nunca podría perdonar Pero verás Que ya no me dirás Porque Me di cuenta que eres la única Que yo tengo que querer A ver cómo dicen ustedes ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Y los aplausos para ustedes mismos Y seguimos ¡Ay, amor! La quiero más que nunca La extraño más que antes La siento como siempre Aunque estamos distantes La veo más hermosa Ya noto que ha cambiado Es una mujer Que es una mujer Amaduradora Y como dice Y más la quiero Y más la quiero Y más la quiero No la ha olvidado No la ha olvidado Todo su cuerpo He recorrido por mis manos Y se compara Y se compara Con otra es nada Y ya conoce Los secretos de mi amada Ella conoce Lo que me gusta Y más la ha olvidado Y más la quiero Y que me perdonen A aquellas Que tuvieron Una aventura Tan Pero tan linda Pero tan linda Que me dieron ¡Aquí de hacerlo! ¡Aquí de hacerlo! Tuve aventuras a montones con señoras y menores Mucho sexo pero nunca como vos Como algunas he vivido el mal papel de marido Pero nadie como tú, nunca nadie como tú Porque contigo me gusta, contigo yo quiero Contigo en la cama, es como hacerlo en el cielo Porque contigo me gusta, con mi experiencia más linda La que nunca se olvida, la que pasa el tiempo y vaya la vida Y como dice Villa Ocampo, fuerte, a ver las chicas enamoradas Otra vez Muchísimas gracias, los aplausos para ustedes Y seguimos Seguimos con la huella de León Tributo a León santafesino Desde Rosario, provincia de Santa Fe, la huella de León Y yo no arranco Y tiene sed muchachos, venimos bastante largo el viaje Y la verdad que ha sido bastante cansador Venimos yo por lo menos de la noche de Buenos Aires Que venimos con los muchachos, venimos bastante cansados Así que por ahí espero que no sepan comprender esto Bueno chicos, un aplauso por lo menos para ustedes Yo los aplaudo Un aplauso para ustedes A ver, se escucha por ahí que, yo solía escuchar antes cuando nos salíamos a tocar por aquí Muchísimas gracias, muchísimas gracias a ustedes Y donde están las tramposas Tramposas A la vuelta de la vida en Quiroza Y en el amor Una paz tramposa Y cuando siempre algo de una manera Así no vas a amar Algo agresiva y muy mimosa Aventurera de mil gozas Que sabes mucho más que yo Que vivo loco por tus besos Y cuando siempre algo de una manera Y cuando siempre algo de una manera Y cuando siempre algo de una manera Quisiera enamorarte a mi manera Y que en mis brazos tú te mueras Suplicando por mi amor Tramposa Y los aplausos para ustedes mismos Y como dice Lea, lea, lea Tramposa Algo agresiva y muy mimosa Aventurera de mil gozas Ya sabes mucho más que yo Que vivo loco por tus besos En tu boca sigo preso En tu boca sigo preso Unilado a la locura Y te poní por tu hermosura Quisiera enamorarte a mi manera Y que en mis brazos tú te mueras Suplicando por mi amor Y seguimos Aventurera No puedes ocultar Que lloras tú por él Te volvió a fallar Y no vives otra vez Se nota en tu mirada Por dentro estás vacía No dejes que ese hombre Arruine así tu vida Tú tienes que saber Que él juega con tu amor Y tienes que entender Que no es bueno para vos Él dice serte fiel Se burla yo lo sé Tú tienes que saber Que él tiene a su mujer Lo que te duela Solo eres para él Una cualquiera Que reemplaza en la cama La mujer Que está en su corazón Que me te duela Solo eres para él Un patatiempo Juega en su vida Un amante más Y en su vida Y en su vida Y como dice A ver León 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 El amor Y los aplausos Y los aplausos para ustedes Muchísimas gracias A toda la gente Por el apoyo Y el aguante Un aplauso Para los que están bailando En el fondo Muchísimas gracias Y seguimos con esto Que hice Y este es un homenaje Para los muchachos Los amigas Desde un momento Y estás Llorando Llorando Poco las cruces Recordándolo a él Te amabas tanto Y hoy no estás Tus amigas Están Tratando De hacerte olvidar Con algún otro amor Pero tú sabes Que jamás No podré comparar A veces tan cerca Se llenó por mirar En el caso Porque te tengo Que llegar Y nunca podrás Olvidar El propio momento Que quieres recuperar Pero es imposible Poder hasta el cielo Y nunca podrás olvidar Tu orgullo con tu cuerpo Y dices que en la tierra Ya no hay nada Ni nadie Que pueda importarte Es lo mismo Si estás Llorando Bajo las cruces El amor Más de un año De hacerte olvidar Con algún otro amor Pero tú sabes Que jamás Lo podrás comparar Las luces Y dices que aquí en la tierra Ya no hay nada Ni nadie Que puede importarte El domingo Que tú mismo estás Llorando Llorando Bajo la cruz La paleta Las palmas Las palmas Las palmas Las palmas Eso dice a campo A ver cómo dice Cada vez Cada vez te quiero más Y no me importa lo que estés Estoy loco Me dirán Justo aquí voy a querer Cada vez te quiero más Y no te quieras convencer Te necesito como sos Tu locura Me hace bien Me haces bien Cuando estás De cerca Me llenas el cuerpo De ganas Me quitas La fuerza abrazada Que cubre a los dos Me haces bien Siempre en tu presencia Jugar el papel Del amante Atiendo a ti Te distante Un ratito No más Cada vez te quiero más Y no me importa lo que estés Estoy loco Me dirán Justo aquí voy a querer Cada vez te quiero más Y no me quieras convencer Te necesito como sos Tu locura Me hace bien Ay tu locura Me hace bien Me haces bien Disimula amor Disimula si estás conmigo Delante de los hijos Disimula No tienen que saber De nuestra guerra Delante de los hijos No demuestres La droga Y el desprecio Que me sentes Por ellos Por ellos Que simula Que me quieres Y que seguimos siendo Una pareja Por ellos No me llenes De vergüenza Pues esto Pues esto ha fracasado Por mi culpa Disimula Y que duermen Por mí Que no sepan La verdad Si otra mujer Yo he querido Disimula Hazlo solo Por ellos Y que vean De los dos Los momentos Paso ellos Hay amor Y se cansó De esperar Se cansó De esperar De acostar De la cama Llegaste muy tarde Esa vez Ya dormía Otra vez Que se queda Con ganas Otra vez De llamarnos La vida Se cansó De esperar Esa noche soñada De retarse la piel Pura y mojada Otra vez Que se queda Con ganas Siente un cuerpo Que se llama Con nada Con nada Porque ella necesita Que se mece En su cama Que se mece En su mesa Y que sueñe En su almohada Porque ella necesita Que subas En su cuerpo Como vacía A veces Ay amor Se cansó De esperar De acostar De una cama Y los aplausos Para ustedes Para ustedes ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¿Cómo la están pasando Gente linda? ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Espero que la estén pasando bien Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por el recibimiento Quiero que sepa que tuvimos un viaje muy largo Llegamos con lo justo Muchísimas gracias Javier Que hizo todo lo posible para que hoy esté la huella de León Tributo al León Santafesino aquí Y sigue así, está y dice Me estoy tomando sin control Me estoy fumando sin parar Y nada me importa porque sé Que esto pronto va a acabar Y fue mi culpa, ya no sé Que no te supe aprovechar Que con mis senos te dañé Con mis locuras te cansé Y te voy a extrañar Te voy a extrañar Porque después de ti Será difícil conseguir Alguien que pueda acabar conmigo Hasta que vuelven la cama retido Y como atrás tirando y mi pecho agitado Porque después de ti No había ganas de seguir Gritando de encontrar otro cariño Siento que siempre borra el camino Y yo tenía pensado Andar solo contigo Y después de ti No queda nada Y las manos arriba Y las manos arriba Y eso ¡Val! ¡Val! ¡Vaya amor! Estoy tomando sin control Estoy tomando sin parar Nada me importa porque sé Que esto pronto va a acabar Y fue mi culpa, ya no sé Que no te supe aprovechar Que con mis senos te dañé Con mis locuras te cansé Y te voy a extrañar Te voy a extrañar Porque después de ti Será difícil conseguir Alguien que pueda acabar conmigo Hasta que también la cama retido Y como atrás tirando y mi pecho agitado Porque después de ti No queda ganas de seguir Sin menos de encontrar otro cariño Siento que siempre borra el camino Y yo tenía pensado Andar solo contigo Después de ti No queda nada Y solo me queda decirles Y se arrepentirá Otra vez Y se arrepentirá Y querrá volver ¿Y sabes qué? Sé que llorará No les pico que al despertar Que ya no estás ¿Y cómo puedo hacerle entender Que nunca más? Que te vas, te vas, te vas Que te vas, te vas, te vas Que no volverás Como les digo Que por los dos Nada asintió Un gran amante Bien sabido Que se la llevó Y que no está No está nada Y no está No está No está No está Que se marchó Que se olvidó Que nos dejó Para siempre Y nos volverá Estoy seguro Ya encontró Algún otro amor Y ya no nos quiere Arriba 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 La gente de Boca Ahí está Y seguimos Con Marribota León Santa Vecino Y dice así ¡Eso! ¡Eso! Siento Que yo no tengo ganas de reír Ni de vivir Y todo eso te lo debo a ti Y todo eso te lo debo a ti Porque no estás Y yo te extraño cada día más Quiero saber Porque te fuiste sin pensar Todos Me dicen que te tengo que olvidar Y no sufrir Por alguien como tú que no sabe amar Y no es fácil Cambiarte por otro amor Pero mi cuerpo Necesita tu calor Que yo no tengo ganas de reír Y no te tengo que olvidar Con otro amor que recantar Lo poco que te dije Porque mentira Tu gran querer no se olvida Y solo te quiero decir Con lo mucho que te amé aquí No te pude olvidar Como dice Villacampo Tu gran querer No se olvida Muchísimas gracias Y los aplausos donde están Muchísimas gracias ¡Eso! 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 ¿Nos vamos? ¡No! ¿Nos vamos? ¿Nos están haciendo señas que no vayamos? ¿Nos vamos? Uno más Vamos con uno más Uno más El sonido El sonido El sonido ¡Cancion de amor! ¡Cancion de amor! ¡Nos vamos! ¡Ojo! ¡Cancion de amor! ¡Cancion de amor! ¡Ajá! ¡Cancion de amor! ¡Cancion de amor! Me cuento que extrañas mis besos y mi forma de amar Y vuelvo a apagar las luces que yo te encontrar Ay amor Me cuento que con mis manos te hace desear Con el estilo de mis labios me hacía vibrar Que contigo era ser el amor Con el ya no soportas No me gustas si te vas a bañar No quieres más Que contigo era ser el amor Y hoy no sabes cómo hacer Que sé que quieres volver A estar aquí contigo Y a sentirme mujer Y a sentirme mujer Mi amor Si volvieras nunca podré Te perderé maquinar Lo que hiciste con el seón Seguro sin pensar Te olvidaste del amor Por solo probar Y una estúpida aventura que te sale el mar Me cuento que extrañas mis besos y mi forma de amar Y luego puedo apagar las luces que yo te encontrar Ay amor Me cuento que con mis manos te hace desear Con el estilo de mis labios me hacía vibrar Porque Que contigo era ser el amor Porque ya no soportas Te levantas y te vas a bañar No quieres más Que contigo era ser el amor Y hoy no sabes cómo hacer Yo sé que quieres volver A estar aquí contigo Y a sentirme mujer Y a sentirme mujer Y a sentirme mujer Muchísimas gracias Nos vamos